Enrique González Muñoz ¿Cómo presentaron esta iniciativa? ¿Cómo está? Cuéntanos Mira, afortunadamente, pues como ustedes saben, ya es un tema muy repetitivo Los niveles de inseguridad que vivimos en carreteras no tienen un precedente Las estadísticas son alarmantes Pero pues tenemos que empezar a tomar acciones Y creo que lo importante que hemos percibido como Canacar Y a través también de nuestras comisiones que representamos en Concamín Un acercamiento primeramente con el doctor Alfonso Durazo Que a la vez nos turnó con el doctor Alejandro Gersmanero Para darles un mapa del cual es el problema real del transporte Que es la inseguridad en carreteras La inseguridad en carreteras la podemos manejar en dos vertientes Una es lo que nosotros tenemos que hacer Es la profesionalización del sector Y el siguiente es el delito al robo al transporte Hemos venido trabajando a algunas otras organizaciones de transporte Como la Cámara Nacional de Pasaje y Turismo La Asociación Militana de Perrocarrileros Canacar La Comisión de Transporte en Concamín Para que el delito en el transporte mexicano federal Se esté tipificando como un delito grave Y no un delito que de alguna manera Los delincuentes que están ejerciendo estos actos contra nosotros Más tardan en entrar que en lo que salen Afortunadamente ya hemos en gestión Tanto en la Cámara de Diputados como en Senadores Hemos recibido un apoyo no únicamente de las Cámaras relacionadas con el transporte Sino también de los usuarios que están En la cual ya se habrá de algún modo Los delitos graves Para que sea tipificado este Y que los que estén ejerciendo este tipo de acciones Contenan que cubrir su condena dentro de la cárcel Y no con libertad de este provisional Vamos por un buen camino Ya está por publicarse dicha ley Hoy dentro del marco de que tuvimos De reconocimiento primeramente Empresas que se certificaron En el proceso de transportando al país Transportando a México Que fueron 350 Y 104 conductores Que fueron certificados a través de la IRU La organización europea De la cual forma parte Canacá Que fue con reconocimiento A los conductores que llevan buenas prácticas Después de un buen proceso Y puedo decir que la media De los 1200 operadores de camión A nivel mundial Que fueron reconocidos 104 surmexicanos El director del autotransporte federal Nos honró con su presencia el día de hoy El cual ya lo mencioné bien El ingeniero Salomón Entrabe Corich Estuvo con nosotros Se fue gratamente sorprendido Por el alto nivel de compromiso Que tiene Canacá En profesionalizar al sector Lo que nos corresponde a nosotros Y estuvo también Nuestro presidente nacional de Concamín Francisco Cervantes En la cual el compromiso Ve que no es únicamente De la industria de transporte Sino de la industria nacional Enrique González ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares Muy buenas noches Marco, muy bien Con el gusto de saludarte Igualmente Enrique Dices que va por un buen camino ¿Cuál es la temporalidad? ¿El horizonte? A través del cual Calculas tú Que pudiera Lograrse esta tipificación Del robo ¿En cuántos días O semanas Está el cálculo Que ustedes están haciendo? Estamos esperando Que sean semanas Porque ya únicamente Estamos en espera De la publicación Quiero aclarar Que incluso el día de hoy El director De la transporte federal Ingeniero Salomón Lo mencionó también Como una situación Que es prioritaria El ingeniero Alejandro Jerez Manero En la platica Que tuvimos con él En la situación De medios También él Concibe De que de algún modo No sea un delito grave Entonces Esto nos alienta a nosotros Pero también a la vez Nos compromete Hoy quiero mencionar Que si esto se tipifica Mientras se dé el resultado Nosotros tenemos Que seguir trabajando En medidas preventivas Desgraciadamente Va en contra De la rentabilidad Es circular de día Hemos pedido A los empresarios Hoy vimos un ejemplo Que todos los empresarios Que estamos galardonando A nuestros conductores Vayamos más allá De una operación comercial Y de buscar un mercado Que los operadores Hagan convoy Sean de la empresa Que sean Sobre todo en las zonas Que tenemos determinadas Como peligrosas Este es un llamado Que le hacemos A nuestros conductores Que realmente Lo que nos preocupa Es el daño Y el riesgo Que ellos corren Entonces Por eso sentimos Con optimismo De que seguimos Llevando a cabo Acciones Pero si sentimos Ya una luz Al final del túnel En la que parece Que está por darse La publicación Hoy Tanto Canapac Como Canacar Como ANTP Como la Asociación Mexicana De Ferrocarrileros Junto con Camil Estamos mencionando Un agradecimiento Por la manera En que ha fluido En la Cámara Ya de Senadores Esta iniciativa Esperemos la verdad Que sea así Estamos platicando Con Enrique González Muñoz Presidente Nacional De Canacar Sobre este tema De obtener Que realmente Se tipifique Como robo Ya el de Autotransporte Como delito grave Que no es Todavía delito grave Y ahora cuéntanos Por favor Enrique González José Y usted Si ya se tipifica Como delito grave Ahora el tema Es agarrarlos Porque el problema Es que nunca los agarras ¿No? Mira Pepe El problema grave Es que por ejemplo Hemos tenido Comunicación continua Con policía federal Sobre todo En las entidades Donde existe Un mayor Este foco De atención De peligro Se han detenido A los delincuentes Y se topan ellos Con que tienen Tres Cuatro Hasta cinco Regresos A los sistemas Penitenciarios Pero finalmente Su proceso Los siguen fuera Desgraciadamente Pueden cambiar De estado Pueden cambiar De región Y pueden seguir Dintiendo Ese es el problema Que vemos Sentimos que no Es la solución Pero es un paso Adelante Para tratar De revertir Estos actos Índices Algo que sí Quiero manifestar Que es muy claro Pepe Que De algún modo Que seamos escuchados Por la nueva administración Y que cuando ya Están tomando Posesión Ya tienen Muy claramente Establecidas Las regiones Y nuestras inquietudes Esto debe ser Pues un síntoma De confianza Que tratamos De permitirle A nuestros agremiados Porque el desaliento Hoy de los transportistas De seguir Creyendo Invirtiendo en México Un problema serio Que nos estamos topando Algunos conductores Las empresas no Pero los conductores Por su integridad Ya se rehúsan Ir a la zona De Puebla De Veracruz Y esto genera Desabazo Que genera Un problema mayor Oye Y bueno Esto es Todo lo que se refiere A la inseguridad Pero hay otro programa Interesante Que es el de La deschatarrización ¿Ahí cómo van? ¿Qué me estimuló? ¿Hay? ¿Va a haber un cambio? Imagino Bueno, hay un cambio En todo No me imagino Todavía no se presenta Nuevo presupuesto Pero ahí ¿Cómo van? Mira Ahí estamos trabajando Hacer una presentación Muy seria Ya nos estamos reuniendo Algunas otras organizaciones De transporte La Asociación Nacional De Transporte Privado La Cámara Nacional De Pasaje y Turismo La CONATRAN Normalmente Siempre buscamos afinidades No diferencias Con las organizaciones Y Canacar Y Junkotó Con LAMPAD Para presentar Un programa integral Que ese también es seguridad Que nos corresponde A nosotros Pero aquí es en vinculación Con el gobierno Tenemos que empezar Primeramente Por bajar Somedio La parte vehicular Que hay en México Que como se los he dicho En repetidas ocasiones Es muy alto Es de más de 40 años Es muy peligroso Que hoy encontremos camiones Modelos 78 79 Dando servicios en carreteras Son los que de alguna manera A veces Pueden perder Los niveles y estándares De seguridad Que requerimos Estamos buscando un esquema En el cual El hombre camión No ha renovado Su parque vehicular Y que le ha quedado De algún modo En un valor Que ya cuando lo quieren vender Y comprar un camión luego Pues muchas veces Ya no alcanza Ni siquiera pagar el IVA No son sujetos de crédito Por lo mismo Entonces estamos buscando Un programa Primeramente En dos esquemas Uno Que sea Un estímulo verde A los transportistas Que quieren seguir invirtiendo En más y nuevos camiones Con menor emisión De contaminantes Y también El poder Esos camiones De las lotillas Que dejan seminuevas Que sea El brinco Que puedan hacer Los hombre camión O las empresas pequeñas Que no pueden Descapitalizarse Tanto de tal manera Estamos preparando Entre todas estas organizaciones Un proyecto serio Para presentarnos Con todos los fundamentos Estamos Podríamos ir En la etapa Únicamente De planeación De este proyecto Pues suena muy bien Enrique Yo te preguntaría ¿Cuál es el nivel De inversión Que se requeriría Para este plan? Mira Realmente Algo que estamos Planteando Desgraciadamente Los camiones Siempre son Tasados En dólares Normalmente Los estímulos Que se daban Por ejemplo El último estímulo Que se dio Fue para 70 mil camiones Que se llegaban A catarrizar El tope Que se quería poner Perdón De 7 mil camiones Disculpen El error de un cero Y era un costo De 250 mil pesos Por cada camión Catarrizado Era un bono De estímulo Para la adquisición De un nuevo Creo que dentro Del planteamiento Hoy lo que pretendemos Es que no se ponga Un tope De número de camiones Que vaya siendo Conforme El empresario El microempresario Que lo tenemos Que asesorar Que esto les conviene Aparte de la seguridad Es por su rentabilidad Como negocio Que sea un porcentaje Del valor del camión Que van a adquirir Si vemos ejemplos Como el de Colombia En su programa De modernización De parque vehicular O de España Ellos hablaban De un porcentaje El 35% Vamos a pensar Que yo llevo Un camión viejo El 35% aspira A un camión Que a lo mejor Es semi nuevo De buenas condiciones De menos de 5 años De uso Pueste 1 millón 200 1 millón 300 Va a ser más factible De que sean Sus propios acréditos Que no se los congan Nos interese Y que de algún modo Estemos sacando adelante Todos esos camiones viejos Que existen hoy en México Pues Enrique González Muñoz Presidente de la Senada de la Canacá Te agradecemos Como siempre La entrevista Siempre estoy a sus órdenes Y le agradezco Su tiempo y su atención Que estén muy bien Ustedes buenas noches Muchas gracias Vamos a un corte No se vaya